He estado viajando por todo Kanto y Yotos desde hace mucho tiempo, y luego de convertirme finalmente en campeón Pokémon, ¿se siente tan bien venir aquí y dejar a un lado los combates Pokémon? Oye, ¿tú eres el campeón Pokémon? ¿Qué? ¿Cómo me encontraste? ¡Guau! ¿De verdad eres tú? ¡El entrenador Pokémon más fuerte del mundo! Bueno, al menos en Kanto y en Yotos. Se supone que este lugar está custodiado por Articuno, Zapdos y Moltres. ¿Cómo burlaste a mis tres aves legendarias? Ah... No lo sé. ¡Guau! Bueno, ¿podrías irte? Vine a este lugar a encontrar paz, ¿sí? Ah... Mira, la verdad es que vengo desde Pueblo New Bark y no me iré hasta que te venza en un combate Pokémon. Lo siento, niño. De verdad odiaría si... Ah... De... De verdad odiaría decepcionarte, pero... Ah... Estoy retirado, así que... Como ya te dije, vengo desde Pueblo New Bark y no me iré hasta que te venza en un combate Pokémon. ¿En verdad crees vencerme? Al campeón Pokémon. ¿Hace cuánto obtuviste tu primer Pokémon? Hace una semana. Hace una semana. ¿Y piensas que me ganarás? Al campeón Pokémon. Tras ser entrenador una semana. Tengo confianza. Bueno, puedes volver a casa porque yo no voy a... Sí, creo que la secuencia de combate ya comenzó. ¿Qué conste? Que yo no quería pelear contigo en absoluto. ¡Vamos, Pidgey! ¿Vienes hasta aquí y esperas ganar con un Pidgey nivel 12? No puedo creer que estoy haciendo esto. ¡Ve, Pikachu! ¡Piii-ka-chuuu! ¡Pidgey, usa tacleada! No lo sé, Hulk. Tal vez no podamos ganar esta batalla después de... ¿Qué fue eso? No, no, no. ¿Acabas de decir algo? No, no, lo juro. ¿Quieres conocer mi Pokecinturón? No, lo siento, lo siento. Entonces usa tacleada en ese Pikachu exageradamente musculoso. Ok. Ah, ¿qué fue eso? Ah, eso. No es nada. Solamente odiaba demasiado a Pidgey. Esto es aún más extraño que mi batalla contra Ash Ketchum. ¡Raihorn, meh! Primero un Pidgey nivel 12 y ahora un Raihorn nivel 10. No pensaste muy bien esto, ¿cierto? ¡Pikachu! ¡Impactrueno! ¡Piii-ka-chuuu! Sí, también odiaba demasiado a Raihorn. ¡Ámpharos, yo te elijo! Un Ámpharos nivel 2. Déjame adivinar, ¿lo odias también? ¿Sí? ¿Ámpharos? Sí, ya sé, el taladro. ¡Wow! Eso fue perturbador. ¡Primip! Ya sé. Esta batalla de verdad se tornó extraña. ¡Yarados! Por favor, no quiero... ¡Demonios, Yarados! ¿Será mejor que coopere ese... ...si lo hagas, pequeño... ...si lo hagas, pequeña... ¿Perder tiempo? Tienes decir que vas a ganar. ¡Oh, sí, ganar! ¡Vamos a ganar! Entonces, deja de hacer que tus Pokémon se suiciden... ...e intenta derrotarme. Bien. ¡Garados! Trataré contigo luego. Muy bien. Ya que desesperadamente quieres que te quite tu título de campeón Pokémon... ...es momento que me pongas serio. ¡Al fin! ¡Typhlosion B! Si tienes un... ¿Qué mierda? ¿Un Typhlosion? Ok. Si tienes un Typhlosion nivel 70, ¿por qué el resto de tus Pokémon son nivel 20? No lo sé, parecía divertido. ¡Pikachu! ¡Usa Impactrueno! ¡Pikachu! Muy bien, continúa y termina tu turno para poder darle fin a esta batalla. ¿Un restaura todo? ¡Wow! Así que eres ese tipo de jugador. ¡Pikachu! ¡Usa Impactrueno! ¡Una vez más! ¡Pikachu! ¿Otro restaura todo? Es tu último Pokémon. Solo ríndete. ¡Pikachu! ¡Impactrueno! ¡Otra vez! ¡Pikachu! Nunca me doy por vencido. Bien. Esto ya está tardando. Oye, jefe. Me estoy quedando sin Pepe para Impactruenos. ¡Pikachu! ¡Usa Impactrueno! ¡Pikachu! ¡Deja de hacerlo! ¿Cuántos restaura todo tienes? Ah... No muchos. ¡Pikachu! ¡Usa Impactrueno! ¡No puedo! ¿Cómo que no puedes? No puedo porque me quedé sin Pepe. Ok. ¡Pikachu, taclada! ¡Pikachu! ¡Type Lotion! ¡Que les tiemble todo! ¡Pikachu! ¿Pero qué? ¿Yo? ¿Perdí? Ahora iría a decirle a todo mundo que vencía un campeón Pokémon. ¡Tras ser entrenador solo una semana! Ahora ese campeón ya no es más campeón Pokémon. ¡Mi viaje entero! ¡Todo arruinado por un entrenador novato! ¡A la mierda! ¡Vuelvo a la universidad! ¡Suscríbete al canal!